El Noctámbulo A pesar del frío que azotaba la noche en Bogotá, hermanas, madres, esposas, hijos, padres de los siete hombres que fueron inculpados por la justicia colombiana de participar en la muerte de un agente de la DEA, esperaban verlos por última vez. Resulta que ya esta noche los están alistando para llevárselos, hoy un día festivo, vine aquí a hablar con los directores de la penitenciaría para ver si nos lo dejaban ver, para ver si la familia podíamos verlo o los niños, pero que no, dicen que no. Mientras estas voces y gritos desesperados salían de las calles de la ciudad, en las paredes de la cárcel La Picota, Javier Bello deseaba ver a su familia. Quiero decirle que para entrevistarme con ustedes siempre me ha tocado por teléfono, porque nadie puede ingresar a mí si no le piden permiso a la embajada americana, porque ni siquiera a mí acá en Colombia le quieren contactar por uno, sino a los gringos para que me pudieran, para que me pudieran, me pudieran a mí entrevistarnos. Asegura este hombre que el proceso en su contra no ha sido justo. Hay personas que no tienen nada, nada, nada que ver, aquí hay muchachos que solamente porque manejaba el taxi que yo utilicé esa noche, está involucrado y se lo van a llevar, no tienen, o sea, no sabían nada del problema, no sabían nada de nada y se lo quieren llevar. Me parece muy injusto que Colombia, que el gobierno de Colombia no sean capaces de estudiar un caso y de definir bien las cosas. Y como él, también piensa Ingrid, esposa de Julio Gracia Ramírez. No nos han dado las garantías, se los están llevando sin darnos una garantía a nosotros, porque el gobierno y porque el presidente permite eso, nosotros somos familiares y necesitamos verlos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Por qué no nos ponen la cara y nos dicen qué? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para visitarlos? En medio de estas personas, un hermano reclamaba justicia. Wilson Peralta fue involucrado en el proceso por haber simplemente lavado el taxi donde se cometió el crimen. Solo exigimos una justicia correcta y una conducta buena contra ellos. No son los crímenes como los amigos, los cuales ahorita están en un proceso de libertad, que se han matado, sacrificado y han dejado a muchas familias totalmente en la miseria. Por esta puerta saldrán dentro de un par de horas las siete personas capturadas y procesadas por la muerte de la gente de la DEA James Terry Watson. Saldrán hacia el aeropuerto con rumbo a Estados Unidos. Su familia tiene la certidumbre de si algún día podrán volver al país. No, y nosotros no tenemos recursos para hacer eso, o sea, no nos dejaron acá ni mostrar pruebas acá en Colombia. Sí, repito, ellos tienen que pagar el crimen porque ninguno dice que salgan en libertad. Ahora hay una persona que es totalmente inocente y han llevado pruebas y a Estados Unidos y Colombia no les interesó eso. Y a propósito de esta noticia, los familiares de las siete personas implicadas en el proceso esperan que haya un pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se pidió que hubiera una medida de protección contra estas personas, a favor de estas personas de mejoría. A las siete y dos minutos de la mañana les contamos que en la avenida Caracas, en la localidad Usme, los conductores y motociclistas se quejan por la presencia de un hueco que ha causado, según ellos, cerca de cuatro muertes porque lo que ha provocado es que los motociclistas que pasan por este sector, pues se genere una inestabilidad al momento de controlar sus vehículos y se estrellan contra el pavimento. En medio de un poste y el cerco del batallón de artillería en la localidad Usme, permanecía un joven quien se había accidentado en su motocicleta. Transeúntes que presenciaron el incidente intentaban prestarle los primeros auxilios. La razón de esta emergencia, un desperfecto que existe en la vía. Hay baches en la vía y cuando no hay buena luz, muerden la llanta y pierden el control, ya es como el tercer o cuarto muerto que hay seguido. Aseguran estos motociclistas que el daño ha generado varios accidentes fatales en la zona. Han habido muertos el año pasado, hace poco, esta semana, eso seguido, seguido que hay accidentes, porque si cogen, miran el nivel de la vía, hay una parte que está más alta que la otra. Y cuando van a hacer el cambio, si no se dan cuenta, lo cogen y pierden el equilibrio del vehículo. Sin embargo, en esta situación también influye el exceso de velocidad. Desde ese posto donde terminó el motociclista hasta este punto de la avenida Caracas, donde terminó su motocicleta, hay cerca de 20 metros, lo que indica que vendría a una velocidad cercana a los 80 kilómetros por hora. El motociclista herido en el incidente sufrió un trauma leve en su cabeza y la ruptura de su pierna derecha. Sin embargo, y a pesar de haber sido arrastrado más de 30 metros por su moto, no tuvo heridas de consideración. Y a propósito de accidentes de tránsito que se presentaron en la noche y en la madrugada, aquí en la capital de la República les contamos que la imagen de la noche la captamos a la altura de la avenida Caracas con calle 40 Sur. A simple vista es un accidente de tránsito normal, involucra un vehículo del sistema integrado de transporte a un camión y a una motocicleta. Motocicleta, resulta que este accidente ocurrió sobre las 9 y 20 de la noche y al momento de haber grabado esta imagen eran cerca de la media noche, la madrugada ya de este martes. Y no había llegado ningún policía de tránsito para levantar la escena, provocando que la avenida Caracas en sentido sur-norte estuviera cerrada por bastante tiempo, por lo menos hasta la una de la mañana que se logró controlar la situación. Miguel Televidente es una situación que se está volviendo recurrente en las noches y la demoran algunos procesos de la policía de tránsito para levantar particularmente este accidente que les habíamos mostrado. E incluso el incidente del motociclista de la nota anterior, cerca de una hora y media duró un agente de tránsito para llegar a levantar la escena. Al parecer hay una deficiencia en el número de unidades para atender las emergencias que se están presentando en la capital de la República. Estos fueron Miguel Televidente, Los Hechos de la Bogotana Octámbula.